Félix Rubén García Sarmiento Félix Rubén García Sarmiento, mejor conocido como Rubén Darío, nació el 18 de enero de 1867 en Metapa, hoy ciudad Darío, Matagalpa, Nicaragua, fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense, máximo representante del modernismo literario en lengua española. Es llamado príncipe de las letras castellanas. Él fue el primer hijo de Manuel García y Rosa Sarmiento, quienes se habían casado en León, Nicaragua, en 1866, tras conseguir las dispensas eclesiásticas necesarias, pues se trataba de primos segundos. Sin embargo, la conducta de Manuel, aficionado en exceso al alcohol y a las prostitutas, hizo que Rosa, ya embarazada, tomara la decisión de abandonar el hogar conyugal y refugiarse en la ciudad de Metapa, en la que dio a luz a su hijo, Félix Rubén. El matrimonio terminaría por reconciliarse, e incluso Rosa llegó a dar a luz a otra hija de Manuel, Cándida Rosa, quien murió a los pocos días. La relación se volvió a deteriorar y Rosa abandonó a su marido para ir a vivir con su hijo en casa de una tía suya, Bernarda Sarmiento, que vivía con su esposo, el coronel Félix Ramírez Madrejil, en la misma ciudad de León. Rosa Sarmiento conoció poco después a otro hombre, y estableció con él su residencia en San Marcos de Colón, en el departamento de Choluteca, en Honduras. La influencia de Rubén Darío fue inmensa en los poetas de principios de siglo, tanto en España como en América. Muchos de sus seguidores, sin embargo, cambiaron pronto de rumbo. Es el caso, por ejemplo, de Leopoldo Lugones, Julio Herrera y Reisig, Juan Ramón Jiménez o Antonio Machado. Darío llegó a ser un poeta extremadamente popular, cuyas obras se memorizaban en las escuelas de todos los países hispanohablantes y eran imitadas por cientos de jóvenes poetas. Esto, paradójicamente, resultó perjudicial para la recepción de su obra. Después de la Primer Guerra Mundial, con el nacimiento de las vanguardias literarias, los poetas volvieron la espalda a la estética modernista, que consideraban anticuada y excesivamente retoricista. Los poetas del siglo XX han mostrado hacia la obra de Darío actitudes divergentes. Entre sus principales detractores figura Luis Cernuda, que reprochaba al nicaragüense su afrancesamiento superficial, su trivialidad y su actitud escapista. Su muerte fue el 6 de febrero en 1916, a sus 49 años. A continuación escucharán los poemas de Darío, Lo Fatal y Nicaragua, dramatizados por el artista nicaragüense, Don Hugo Hernández Oviedo. ¡Gracias! ¡Gracias! Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos. ¡Gracias! Y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres rabos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde veniremos. El amor de la belleza Que dar pudiste de tu vientre pequeño, tantas rubias bellezas, y tropical tesoro. Tanto lago de azures, tanta rosa de oro, tanta paloma dulce, tanto tigre sahareño. yo te ofrezco el acero en que forjé mi empeño la caja de armonía que guarda mi tesoro la pealla de diamantes del ídolo que adoro y te ofrezco mi esfuerzo y mi nombre y mi sueño Música un gran vuelo de cuervos mancha el azul celeste un soplo milenario trae amagos de peste se asesinan los hombres en el extremo oeste ha nacido el apocalíptico anticristo se han sabido presagios y prodigios se han visto y parece inminente el retorno del Cristo la tierra está preñada de dolor tan profundo que el soñador imperial medita abundo sufre con las angustias del corazón del mundo verdugos de ideales afligieron la tierra en un pozo de sombra la humanidad se encierra con los rudos molosos del odio y de la guerra oh Señor Jesucristo porque tardas que esperas para tender tu mano de luz sobre las fieras y hacer brillar al sol tus divinas banderas surge de pronto y vierte la esencia de la vida sobre tanta alma loca triste o empedernida y amante de tinieblas ven Señor para hacer la gloria de ti mismo ven con temblor de estrellas y horror de cataclismo ven a traer amor y paz sobre el abismo y tu caballo blanco que miro el visionario pasa y suena el divino clarín extraordinario mi corazón te abraza de tu incensario el abismo y tu caballo el viento 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 Gracias por ver el video.